¡Suscríbete! Como quieran verlo en el DF Buscamos de ver exactamente ahí Lo que viene siendo en Bellas Artes Es algo Improvisto Improvisado realmente Ahorita porque apenas vi un video de mi canal Bacteria Que lo comentó ayer En un pequeño stream que hizo Que iba a venir al DF Al distrito Y se había quedado con unos amigos En Bellas Artes Que calle por allá para que nos conozcamos Para tomar unas fotos, un video o algo por el Y le dije, bueno, sabes que pues No sé si podía ir Porque dije, tengo cosas que hacer Tengo lo de mi trabajo, tengo otras cosillas Pero realmente son ocasiones que realmente Muy difíciles se pueden repetir Más que el video un poquito retirado de donde yo vivo Entonces es muy difícil que nos volvamos a ver Entonces dije, bueno, sabes que voy a ser lo posible Para ir y realmente ya lo pensé Hago unos pequeños ajustes con lo que viene siendo mi trabajo Y algunos compromisos Perdón por eso, tengo por acá, está sucio Y algunos compromisos Entonces dije, bueno, sí, ya lo pensé Me voy a ir este sábado A lo que viene siendo A Bellas Artes Para que a ver quién más puede ir Él me dijo que me había comentado Esa bacteria que iba a llegar a las 12 A mediodía Yo en mi caso voy a tratar de llegar Una hora antes Como eso de las 11 Yo le calculo que Tengo que irme de aquí como a las 9 de la mañana Para llegar allá como a las 11 ¿Por qué? Porque yo no puedo estar mucho tiempo Lamentablemente yo no puedo estar mucho tiempo Yo creo que tengo otros compromisos No solamente mi trabajo Sino otras cosas pendientes Aquí en mi casa Entonces no puedo ausentarme Tanto el fin de semana Y también recuerden que tengo lo de mi trabajo Entonces pues no puedo hacerlo No puedo ausentarme tanto ¿Por qué me hago para acá? Ahí está Porque salía Acá la mano no salía Este no sé Pero bueno Entonces Para los que gusten ir este sábado Chicos vamos a ver ¿Nos vamos a ver ahí? Sí, no, sí Básicamente nos vamos a ver Va a estar Bacteria Mex Va a estar también el abuelo Kraken Y voy a estar yo Y no sé quién Otro por ahí Así estos tres Tres viejitos No sé quién Otro Otro Youtube por así decirlo Llega a ir Hasta ahorita yo no sé Qué es Bacteria El abuelo Kraken Y yo se mostro nada más El abuelo Kraken Si no lo conocen Vayan al canal de Bacteria Mex Así como se escucha Bacteria Mex Lo pueden buscar directamente En Youtube Les va a aparecer Este De hecho dicen que se parece Mucho a mí Por eso dice el que es mi carnal Y de hecho somos carnales Entonces Ahí lo pueden buscar rápidamente ¿No? O aquí también Igual tiene su barbita La tiene un poquito más larga que yo Pero bueno Lo pueden buscar a él En la descripción del canal Está el abuelo Kraken También Para que lo Lo conozcan A lo mejor algunos Sí los conocen por ahí De mi canal A lo mejor si ellos Lo han llegado a ver El canal de Bacteria Mex Y de la abuelo Kraken Si no pues Les digo para que lo busquen Y si no se los dejo En la descripción también Para que más seguro Vayan viendo ¿No? Quienes van a ir Entonces Estamos planeando Bueno Planeando más o menos Ir allá Y tomarnos unas fotos Unos videos Algo para el recuerdo Para videos A lo mejor para Youtube Fotos para el recuerdo En mi caso Ya saben que yo No manejo celular Entonces Todavía no sé A ver Cómo lo hago para las fotos O para algún videito A ver cómo lo hacemos Pero este Pues voy a Yo vuelvo a repetir Yo voy a tratar de llegar ahí A las 11 de la mañana Porque no puedo estar Mucho tiempo Había comentado por ahí Un amigo Que si yo podía Si podíamos Vernos algún día En que Vive cerca Cerca del DF O en el DF vive Y para que Tomarnos unas fotos O algo así Me dijo él Que no me iba a molestar Mucho con las fotos Realmente para mí No es molesto Al contrario Me gusta Muchos de ustedes Saben que me encanta Conocer a gente Yo mejor aquí en YouTube Pues un desnado Si les gustan Y en persona Pues soy un poquito Más tranquilo Creo que pues Incluso con mi hija Se volvió a verla Pues ya Estamos tranquilitos Están practicando Y todo Ok Entonces en este caso Es igual Yo soy muy tranquilo No sé Pero bueno Yo voy a ir Puede estar como En el espacio De 11 más o menos A la 1 12 y media A la 1 chicos Más o menos Porque tengo que regresar A mi casa Como les digo Espero que llegue temprano Acá mi canal de bacteria Por lo menos Para estar Si llegan las 12 Estar como una hora y media Y con ese cuate Platicando Echar el cotorre Un ratito Lo que se pueda Y bueno Ellos creo que tienen Después tienen planes Para irse A echarse sus chelas Lo que es esta bacteria Y el ablocra Que lamentablemente Como les digo Yo no puedo Y aparte No solamente es eso Sino que yo No tomo Muchos no lo saben Yo sé que mucho me van a decir Ay no macho Te me ha visto En estos videos Que es que Estabas pedras Hace mucho tiempo Bueno es otra cosa Pero yo realmente No tomo mucho No me gusta tomar Rara vez tomo Ok Muy rara vez tomo Entonces bueno Les dejo por ahí el dato Este Y aparte Bueno Yo no soy de cerveza Yo soy de tequila Mezcal Si quieren Hasta aguardientes Si quieren les tomo Pero la cerveza No me pasa ni a patadas Ok Entonces No es que sea Payaso ni mamón Pero bueno No me gusta la cerveza De hecho nunca me ha gustado Bueno si me gustó un tiempo Pero bueno Este aparte Que a lo mejor Un día les contaré Este Entonces bueno Si eres menor de edad Y quieres ir para allá A ver a los tres viejitos A ver que chingados Hacemos allá Pues diga a tus papás Que te pueden llevar Te pueden acompañar Por lo menos Para la foto En mi casa Como vuelvo a repetir Yo no voy a tomar Yo creo que a lo mejor Me van a ver ahí Con mi agüita Con mi refresquito Un boing A lo mejor Y es mucho Porque vuelvo a repetir No tomo Pero antes Si me gustaría conocer A muchos O los que puedan ir realmente Porque hay gente Que me dice ¿Sabes que cuándo vas a venir para acá? Me han dicho Que cuándo voy a este Me han dicho Que por qué no voy a Argentina No voy a este A Perú Y a diferentes países Le digo Bueno Es un poquito difícil Hablando económicamente Y hablando Más que nada Pues va por Lo que es Los papeles Para poder ir Más que nada Yo creo que más que nada Es económicamente Es el problema Ok También me llegaron a invitar A que por qué no voy a Guadalajara Que por qué no voy A este pueblo A algunos amigos también A Oaxaca A este ¿Cómo se llama? A Sonora También me han invitado Es difícil Yo A veces No es que no me guste viajar Pero a veces no puedo Tengo lo de mi trabajo Tengo obligaciones aquí en mi casa No solamente en mi trabajo Tengo también obligaciones aquí en mi casa Entonces Es A veces un poquito difícil O muy difícil Que yo llegue a salir En un tiempo muy largo Por un periodo Digamos De más de Más de un día o dos días No puedo Muchos años me van Si ahí No estás casado Pero ¿Cómo que no puedes? Pues sí No solamente No es que tenga obligaciones Con alguien más Simplemente Obligaciones aquí en mi casa Tengo mi negocio Acabo de rentar Un local que tengo Entonces igual también Tengo que arreglar papeles Tengo que arreglar Papeles de luz Del agua Es un relajo Que tengo realmente Entonces Por eso es que a veces No alcanzo a hacer los stream Y ando de aquí Tengo al tango Picando aquí Picando allá Y pues Creo que no hago Lo que tengo que hacer realmente Pero ahorita estoy tratando De acoplarme un poquito ahorita Veo de mi trabajo Mi negocio Mis obligaciones en la casa Cumplí con YouTube Y ahorita Pues vamos Vamos a lanzarnos Este sábado Como les digo Ahí a Bellas Artes Entonces bueno Para hacerlas más largas Este Más largo Esto más Más largo Más largo Pongo adentro A lo mejor pasa Tanta gente Que no me van a ver Ni yo los iría a ver O yo no los reconocería Que de hecho Se llama fácil Que ustedes me reconozcan A mí Que yo a ustedes Que a muchos No los conozco Ni siquiera por fotos Me preguntan En Facebook Vale gorro Porque Estamos queriendo Si cacho Pero De estar en cuenta Que no con todo el mundo Hablo No es que no quiera Sino que muchos Mandan mensajes Que me dicen Hola Pero no pasan De su hola Entonces Es un poquito Eso Un poquito Muy complicado Porque No hay Este Como Podemos platicar Echar relajito En Facebook A veces Pero el que pueda ir Que me reconozca Por ahí Pasamos un ratito Platicando Cotorreando No sé Lo que se les ocurra Chicos Y bueno Eso es todo Los espero Por ahí Los que pueden ir Nuevamente repito Si eres menor de edad Lleva a tu papá A tu tío A tu hermano mayor Si quieres A la hermana no Porque a mí me pegan Ya saben que a mí me pegan Ahí está Ahí está mi chaparra Y también Es para acá Es para acá Ahí está mi chaparra Y también está mi hija Que como que no les agrada Que Que viene por acá Las chicas al canal Se me enojan un poquito Entonces bueno Si quieres llevar a la tía A lo mejor Para que te haga Para que te ayude O sea El tío puede llevar Yo creo que también La hermana te ayuda A echar el paro Pero bueno Ahí los dejo a su criterio Si es que eres menor de edad Pues a ver A ver A ver de quién te puedes agarrar Para que te eche la mano Pues a un ratito Yo creo que a lo mejor Una hora O media hora Que se hace con nosotros Platicando No va a pasar nada Unas fotos No se pero recuerdo Como dice Este bacteria Y pues a ver que sale Chicos ok Bueno pues ahora si me despido Los veo yo ahorita En un ratito Que ahora son Son las 9 y 20 Esta madre Bueno voy a hacer un ratito Streamo ahorita en YouTube Alrededor de aproximadamente Una hora de stream Y acabando el stream de YouTube Me brinco directamente a Twitch Ya saben que por ahí Es más tranquilo Pueden poner música Lo que ustedes quieran Si no tienes Canal de Twitch Directamente te lo puedes crear Vete a twitch.tv Si no me equivoco la dirección Le hacen crear canal O iniciar sesión Te lo veas directamente Con tu Facebook Con tu cuenta de Facebook Lo puedes enlazar Y así aquí en tu canal Directamente Como apareces tú Comparte tu cuenta En Facebook O sea que no hay pierde Fácil y rápido No vas a perder la cuenta No hay ningún problema Chicos ok Bueno pues eso es todo Me despido Los veo en un ratito más Y hasta la próxima Bye bye No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Gracias.